hola soy david de mares mellar y hoy estamos en vilasar de mar y os voy a presentar un piso para alquilar un piso que está en segunda línea de mar muy cerquita de la estación de cabrera de mar y también muy cerquita de la playa de la zona de chiringuitos de cabrera zona de palomares etc espero os guste vamos a verlo bien pues es un primero tiene la finca dispone de ascensor bueno vamos a entrar el piso se ha se ha reformado tiene parque nuevo se ha hecho toda la instalación eléctrica nueva es un piso muy luminoso con una terracita muy chula también tiene aire acondicionado con bomba de calor y es un piso de tres habitaciones baño cocina y comedor como podéis ver está todo recién pintado suelos de parque la zona es fantástica porque ya os comento está al ladito de la playa al ladito de la estación tiene mucha luz orientado hacia mar vamos a dar la vuelta para que veáis todo lo que es la superficie de terraza vale perfecto bueno seguimos comedor una perspectiva diferente del comedor aquí al lado del comedor tenemos una habitación una habitación individual que daría a la zona del patio de luces después entramos a esta zona que tenemos otra habitación una habitación en este caso doble vale con armario que da la calle armario empotrado con altillos vamos a ver la cocina una cocina perfectamente equipada con armarios inferiores superiores cocina horno campana extractora también tenemos un lavavajillas zona de para poner la lavadora tenemos la caldera del agua caliente vamos a dar una vuelta para ver otra perspectiva de la cocina vale vamos a por el baño un baño con ducha con su cámara de cristal con ventana que da un respiradero váter todo de reformadito también y una tercera habitación que también da lo que es la zona del patio de luces también individual vamos a darle la vuelta aquí perfecto bien pues espero os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos como siempre a vuestra disposición para ayudaros en cualquier gestión que necesitéis acordaros de seguirnos en redes y seréis de los primeros en enterados de nuestras novedades hasta pronto